bueno así que buenos días a todos ustedes que están pues ahí compartiendo con nosotros y pasándola súper bien aquí en esta bonita y hermosa mañana me encuentro pues nada más y menos pues empezando un vídeo más aquí con la ardillita y pues amanecido con la cacerola en la mano cuénteme que va a ser hoy en esta mañana bueno eso sí está bueno porque hay que pensar en alimentarse y qué va a ser de desayuno chica está bueno entonces así que por ahí vamos a seguir de cerca lo que va a cocinar la ardillita dice que va a ser unas tortillas fritas dice así que pues ahí estamos disfrutando una mañana más otros vídeos más del go play por supuesto bienvenidos a este bonito pues experiencia y este bonito compartir y qué tal cómo cómo está el proceso ya de su mami hoy no está por eso es que hoy vas a cocinar vos por eso es lo que les duele la garganta porque aquel día se puso a comer y a tomar una sopita y ya se ahogaba y este mi papi mi papi la vino a auxiliar porque así de plano ya se ahogaba bueno así que por aquí estamos viendo que la ardillita pues dije que nos va a hacer una pues tortilla frita tortilla frita con tomate para que sí lo bueno que la ley es de la leña está se quitó esta leña bola la la así que pues como podemos ver pues está haciendo un desayuno muy pues así como dicen este muy normal así de acá del campo así que para todos aquellos que están allí pues y van a ver este un niño este muchacho pues haciendo comida pues van a recordar te puedo continuar más o menos yo cuando no no me siento bien no me siento bien porque hay veces que hasta ella se acuesta así en el cenar porque no me siente bien y este le cuesta para para hacer la comida yo me pongo a hacer tortilla frita o sea que esta comida la hacer algo seguidón vos? si ajá ajá bueno casi yo la voy a seguir si no hago una tomatada ah bueno pero me cuesta más la tomatada cuesta más porque? no sé pero a mí sí me cuesta más me cuesta más que la tortilla frita sí como la tortilla frita es casi siempre la la he alzado haciendo sí sí ¿sopa de tortilla nunca has hecho? no ajá no ajá y no ese es un plato típico de El Salvador no he hecho sí sí 6 dólares vale el plato de sopa de tortilla eso lo he hecho he comido no he hecho he comido este mamacito mamazo se llama entonces yo le digo así que le hecha de masa son que le hecha los frijoles no 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 pero este la sopa de tortilla solo la venden en los ajá así como en los lugares turísticos o sea los bañoarios ajá o como se llama donde también se voy a inventar eso es en como tacos ajá no no yo no sabía de sopa de tortilla antes de recuperar a mi mamá le voy a decir que que te haga una sopa que me haga una sopa de tortilla y la Martita ¿cómo está la Martita? bien ¿va a desayunar ya? ¿le gusta la tortilla frita? sí ¿y qué pasó? ¿cuánto todavía tiene pescado? bueno estuvo buena la pesca va ajá así que por ahí está ya pues la la cacerolada podemos decir ahí de tortilla y la otra otra se está viendo bueno eso sí y la otra otra tortilla Martita ¿qué tal pues Martita? bien sí ¿hoy no ha ido a pescar entonces? no ¿por qué? no ¿mucho agarró aquel día? sí no y ya nos agarramos bien llegamos allí y agarramos con el tema agarramos ajá sí pero la Marta ella se quería venir por ahí o no se siguió pescando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? le dio frío a la Marta? sí ¿cómo que se cayó? ajá ¿te caíste por Marta? sí y te golpeaste que ella digamos que ella se había venido enojada ajá enojada se había venido y se escondió en una piedra y antes iba a salir porque yo no la había visto así antes iba a salir y brincó y se cayó se cayó se cayó de la piedra ajá ah vaya ajá ajá y después allí estuvo rogando que lo vendían y le vinieron pero este le salió la sopa vamos sí bueno así que pues queremos pues allí saludar a todos aquellos que están viendo estos bonitos videos siempre ahí compartiendo lo bonito y lo pues natural como pues se sobrevive por acá en estos lugares y pues ya casi va a estar el desayuno va Marta usted ya tiene hambre? sí ¿eh? sí pero mire este hermano no le deja aguantar hambre no el desayuno se vuelve se vuelve el desayuno ajá quiere decir que ahorita no está ni tu papá ni tu mamá no 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 solito con la Marta te has quedado sí y el pollito ay el pollito pero ahorita el pollito anda rascando sí anda rascando porque si hay no 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 y qué come tortilla frita frijoles come maiz no masa ¿eh? a ella de gente le dije y ya le dije si comen pollo comida masa come va a vos o concentrado le dan este pollo es bien raro entonces No come nada No come nada, hablo comida El pollo Ya casi En que le conoces que ya están? Mira el color, como se pone la tortilla Mira esta Así es, el talle cuando ya está doradita Pero muy quemada no me gusta Bueno y también ahí estamos viendo pues al fondo Allí pues una, una mata de pues Bueno acá se conoce como ayote Pues algunos la conocen como la calabaza Calabaza Así que pues ahí estamos Observando también esa bonita Imagen pues de esa Para allá va a empezar a echar Ah Así que pues Para los que Pues tenían tiempo de no O no conocen esa planta Pues ya saben que Es el ayote Con ricas en pupusa Contiña la mora Ajá Ya casi Marta Usted no le ayuda a cocinar, no quejo la comer Sí, no quejo la comer Ajá ¿Cuántas se come Marta? Una tortilla Una tortilla Pucha Una cacerolada Sí que se come Es que a él le hubiera echado frijoles también miren Frijoles Pues sí Para que hubieras hecho de un solo La cacerolada ya con todo y frijoles Para que siga Yo miro que este Dilate para que este Ya lo voy a sacar ya Ya casi Sí Casi Y ahí ya comer con la Marta Sí No, no quiero No quiero hoy ¿Por qué? Porque Usted pollo quiere hoy Ella lo está haciendo Ah vaya, a usted le están haciendo huevos picados No Con lo que no se vaya a comer el pollo No le gusta 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 el pollo ¿Por qué no le gusta? No Le pega o qué Bueno Bueno Así que ya estuvo ya la comida pues que se preparó aquí la ardillita Así que pues para aquellos pues que pues hicieron alguna vez esta comida pues van a ver que pues una comida sencilla de hacer Sí Y pues por supuesto es bien rico comerse una tortillita frita Sí es rico Con pues tomatillo por ahí Tomate Algunos que le echan cebolla pero yo no le echo porque también no le gusta Fijate pues cruda te la comieras para que te de Te aumente las ¿La qué? ¿Cómo se llama? Bueno para cuando estás estudiando Lamento Sí Así que pues aquí está ya el desayuno entonces Por allí pues la ardillita ahorita creo que va a sacar el plato y va a servirse ya y pues el desayuno Mientras que Martita ahí que espera que le den el pollo con papas dijo No No, papas con pollo No ¿Y qué? Solo papas Solo papas Papas fritas O asadas No le ha mandado un saludo allí a su hermano Andele un saludo Saludito a su tío Miguel Ah bueno a su tío Miguel Y a Wilco Ah bueno ¿Y a quién más? Y a Alfredo Ah ¿Y a quién más? Y a Lupe Y a Alex Carlet también A Alex Carlet Bueno ahí está saludando a la Martita y pues mientras la ardillita pues está sacando la comida Y la feita ¿Ves? Hoy no come este mango porque se han engusanado los mangos Así que pues Hoy se ha tirado a comer tortillas ¿Eh? El pollo El pollo come mango El pollo está engusanado Ah está engusanado el pollo Es el pollo y mira pues ya anda rascando Ese no Ah no es ese pues No es el pollito El pollo frito Ah el pollo frito Bueno así que pues si usted quiere seguir allí compartiendo con la ardillita Le invitamos pues que no se separe No se aparte de esta bonita experiencia y esta bonito compartir Aquí estamos en esta mañana pasándola súper bien Recuerde que somos el go play y así pues le damos la bienvenida a usted que se acabe de suscribir Y si pues no se ha suscrito también le invitamos a que se suscriba y comparta nuestro video con sus amigos Eh saluditos para usted que siempre pues está en sus labores diarias y siempre recuerda pues de dar una miradita a este bonito canal Continuamos nos vemos en un próximo video Nos vemos en un próximo video